No, es una mujer de una fortaleza que de verdad es muy impresionante. Y bueno, creo que, y esto es en general, otras mujeres que merecen mucho mi admiración son las madres que están en los colectivos de personas desaparecidas. De verdad que ahora que me tocó trabajar el tema en estos últimos meses, es que las conocí un poco más y es realmente impresionante y son mujeres a las que yo les admiro muchísimo, mucho, mucho. Es una resiliencia y además es un compromiso muy fuerte y reciben ellas a veces no mucha empatía. Una podría creer que reciben empatía y no es así, porque hay mucha estigmatización sobre las personas que viven esta problemática o que son víctimas de este delito y ellas siguen y siguen y siguen. Y de verdad desde aquí todo mi amor y mi reconocimiento, señoras, porque de verdad que si hay gente valiente son ustedes. Son ustedes, sí. La verdad es que sí. Mi respeto y admiración para ustedes, señoras. Sí, la verdad es que sí.